Así como el Chevrolet Cruze se fabrica en la Argentina, también la Ford Ranger se fabrica en la Argentina y aparecieron videos, un video en realidad que fue presentado por Foro Europa en donde se deja ver un poquito la próxima generación de la Ford Ranger que también se va a fabricar en nuestro país, en la planta General Pacheco. Fue filtrado a fines de la semana pasada esta producción donde la verdad que se la ve por los terrenos donde yo quisiera andar al menos un poquito de barro, un poquito de arena y es la parte de desarrollo, de prueba que hay que hacer de un vehículo y que requiere un vehículo, obviamente con, este es el, me gusta el test de la tortura por piedra y roca, pero bueno, es un vehículo de trabajo. Perdón, el banderina, ¿a qué responde? No, porque estás en una zona con lomas y entonces... Ah, para verlo antes. Exacto, porque si, por si en una zona, estás debajo y no te deja ver... ¿Cómo no vuelca eso? Sí, sí, sí. Y pues revela mucho. Claro, está patinando, está patinando, tiene que ir otra vez. No, no, pará, pará. Lo vemos de vuelta. Ah, perdón, ok, no, no, tenés razón. Recordemos que la nueva generación, bueno, este video fue filmado entre Australia, Australia y Nueva Zelanda, este video fue, como les decía, provisto por la gente fuera de Europa, que va a ser el primer, uno de los primeros mercados que lo va a tener a partir de 2022, para la Argentina se había anunciado una inversión de 650 millones de dólares y se va a empezar a producir esta pick-up en 2023. Esta versión, por ejemplo, que vemos ahora, que es una cabina y media, no una doble cabina. Tenés razón. Difícilmente llegue a nuestro mercado, es lo más probable, si me lo está confirmado, es que, claro, la de doble cabina y cabines simples sean las que lleguen al país. Hay muchos rumores. Este es una cabina y media. ¿Atrás qué ponés? Y tenés unos pequeños asientos. Ok. No, no es lo más cómodo, obvio, lo que terminás ganando es espacio en la caja de carga. Claro, claro, claro. El largo total es el mismo, entonces ganás unos centímetros de carga en la caja. Ahí, esta pick-up va a ser global, como... ¿Redonda? No, digo que se va a la misma pick-up, se va a fabricar y se va a vender en todo el mundo o en la mayoría de los mercados. Se lo explicó, encima. Lo que no está claro todavía es con qué motores va a terminar saliendo en cada mercado. Recordemos que... Por lo que veo, uno muy potente. Bueno, va a haber varios muy potentes. En Argentina, hoy la Ford Ranger se vende con un 2.5 nafta y después dos opciones turbodiesel, 2.2 y 3.2. De los que se fabrican en la planta General Pacheco. Además viene con la Ford Ranger Raptor un 2.0 biturbodiesel de 213 caballos de fuerza. ¿Con la Raptor que estás ahora? Es ese motor, 2.0 biturbodiesel de 213 caballos. Pero lo que se anuncia, si bien no hay ninguna confirmación oficial al respecto, para el producto global, después dependerá de qué mercado quiere traer cuál o tal motor, es por ejemplo un V6 turbodiesel, un V6 nafta de doble turbo y también una versión híbrida enchufable, es decir, que va a tener un pequeño paquete de baterías que se va a poder recargar enchufándolo en una red eléctrica para tener una cierta autonomía sin gastar una sola gota de combustible. Todo eso no está confirmado para la Argentina, habrá que ver qué opciones se irá incorporando, recordemos que en Pacheco se fabrican ya algunos de los motores de la Ranger, con lo cual también habría que esperar una nueva inversión para esa planta de motores o traer esos motores importados. Pero es una primera muestra de lo que Ford está preparando para la Ranger que va a aparecer seguramente a fin de año la versión definitiva. En 2022 se van a empezar a vender en algunos mercados como el europeo, por ejemplo, y en 2003 va a empezar a ser fabricado en suelo argentino.